¡Ya, por el Pueblo! ¡Lancarronda en cuenta! ¡215 de Miguel Roqueo! ¡Tengo con nosotros! ¡Suscríbete! ¡9304! ¡Suscríbete! 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 ¡Atención, Davies! ¡Liga en competencia! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Atención! ¡Arrancó bien! ¡Arrancó bien Davies! Ahí lo vemos, a mí me sentí asesinado a los amigos, ahí salió el chat, espectacular, y desesperado. Última metros. Aquí se viene último metros, aquí gana Davis, aquí les sony aquí, aquí les goles, ganó Jack y Largo. Aquí viene Llega, Llega, sí, sí, sí. Termina. Davis, aquí les ganó Jack y Largo.